Decía que es un problema de todos. Tenemos que librarnos de la vieja cultura heredada, del caudillaje regional, de las republiquetas o republiquitas. Trampa armada aquí por el imperio y por las burguesías para repartirse el país en pedazos. El pueblo debe saber cada día más que es al revés. No caer en la trampa de esos reyesuelos que gobernaron aquí durante 200 años. El club, ese es el club del que habla Tirso Salaverría. El club que mató a Zamora y el club que le impuso a Guzmán Blanco y a todos aquellos el pacto de coche. Y a Falcón que terminaron traicionando las esperanzas de un pueblo. El club, el club del 11 de abril. Esos son, ahí están, igualitos. Los mismos apellidos en algunos casos. La misma obscena riqueza. Se creyeron dueños de todo esto. Los dueños del valle, los amos de Venezuela. Se les acabó. Se les comenzó a acabar. Todavía no se les ha acabado totalmente. Pero se comenzó a acabar ese tiempo. Y nosotros tenemos ese compromiso de acabar con ese tiempo. Con el dominio de ese club de burgueses, de oligarcas, de traidores, de apátridas. Que solo defienden sus obscenos intereses.